qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y lo que vamos a hacer en este vídeo es como quitarle el número de renglón a los códigos fuentes que a veces tenemos guardados ahí en los blogs y que volvemos a reutilizar pero cuando lo subimos lo subimos con el número de renglón y es muy difícil quitarlo uno a uno entonces aquí le vamos a mostrar cómo quitarlo con las expresiones regulares vamos a ver este ejemplo para ello necesitamos el sublime text por ejemplo este es un código corto este es un código corto y pues en muchas ocasiones tenemos códigos de más de mil líneas o de 100 o de 500 líneas entonces cómo le hacemos para quitar para quitarle este este y este y este pues para quitarlo uno por uno es mucho trabajo así que vamos a hacerlo para quitarlo con expresiones regulares nos vamos aquí donde dice fin y replace y pues le ponemos lo que viene haciendo le activamos aquí la que es la expresión regular lo activamos así y en buscar aquí lo tenía ya puesto vamos a quitar primero lo que tenga dos dígitos y dos puntos ahí se te selecciona todo lo que se selecciona todo lo que encuentra y ya que vemos que esté bien vamos a darle aquí en reemplazar todo y ya lo quita bien ahora vamos a reemplazar lo que sea un dígito para ello pues nomás quitamos este este dígito lo quitamos y ahí está dice que va a buscar todo lo que sea del 0 al 9 lo cerramos y el dos puntos este patrón y aquí ya encontró le damos reemplazar para que no le ponga nada y ahí está y bien amigos pues ahí está el código ya sin el número de renglón lo podemos copiar y pegar a donde sea y pues nos vemos hasta el próximo vídeo espero que les haya servido y hasta la próxima adiós y hasta pronto y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.